Hola y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy vamos a ver el movimiento de apertura de la forma tradicional del estilo Yang. Abriremos, recordad es importante trabajar el equilibrio, subo las manos como si subiesen por una escalera mecánica, el sien o la intención está en clavar los dedos, no en subir las muñecas, sino en venir aquí. Cambiamos peso, empezamos cogiendo pelota, recordad que al coger pelota hace referencia a la posición de mano y no a que vaya a generar un campo de energía externo a mi cuerpo. En todo caso sería un flujo, no un campo. Paso al frente y parto crin de caballo, como si tuviéramos la cola de un caballo, acariciáramos por arriba y dividiéramos en dos para hacer dos coletas. Voy a quedar como si estuviera copiándome en un examen y la mano derecha apretando algo contra el suelo. Bien, la aplicación marcial o una de las sugerencias marciales de este movimiento la vamos a volver a ver con Marcos. En el primer movimiento, cuando subo, fuerzo a que Marcos reaccione hacia abajo. Cedo, entro y voy al cuello. Gracias Marcos. La primera mano gira para acomodar su agarre. La segunda gira para controlar la otra muñeca. Y ahí entro. Y este es partir crin de caballo. Espero que os haya resultado interesante el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!